Mi amor, te lo ha gustado el list, te mando un beso inmenso, te voy a dedicar a algo que no lo he hecho con muchas personas Te voy a decatar la versión, solo eres tú, así que tienes una exclusividad aquí y dice así Yo que sentí que ya no estabas en mi vida, yo que sentí que había olvidado que existías Que no eres tú, sino yo que dio motivos y me impuso a tu partir Yo que sentí que a tu corazón le hice daño Yo que sentí que eras la víctima y yo el malo, no fui yo, sino tú El motivo del dolor y del engaño Tú, que jugaste conmigo y yo como un mendigo, exclamando amor Que no eras tú todo lo que quería, que no eras tú el amor de mi vida Que no eras tú lo que soñaba y lo que tanto anhelaba Que no eras tú todo lo que quería, que no eras tú el amor de mi vida Que no eras tú lo que soñaba, todo te lo vi y te burlaste de mí Que Dios te bendiga, gracias por el apoyo